comer por qué yo no iba a comer por qué loco porque es mal comiendo la noche para nosotros gordos mucho importamos probé este medio la puntita le pegó una mordillita y está muy rico que está bueno hasta ganas de agarrar mapa ahí que ni modo mañana vamos a comenzar la dieta yo en enero no yo mañana no en enero digo no me está bonito todo y los albañiles bien que ya están llenos vamos a ver voy a ir a moverme por aquí la verdad que falta el postre que está bueno todo que está rico el que está rica la comida que la verdad que le gusta sabe por qué porque porque hay gente que no trabajan en el canal ni nada así que ellos vienen y ustedes jamás ha dicho que no que es que al contrario de él en que lo tome en cuenta y que por eso no preparamos con comida porque siempre viene gente mucha comida y la verdad es que la verdad que no pensé que viniera tanta gente que iba a ser un fracaso pero fue lo primero que fue que se le gustó a la gente es que es el igual que yo que hacemos cosas y la primera vez que lo preparaba le quedó bien le puso esmero delicado y le puso como de seriedad como un mes pasamos tomando pero le echaron le echaron un montón de coco y aún así no le daban sabores y la gente no lo quería no pues me ha gustado que se va a acabar la comida prácticamente todo lo que yo no quería era desperdicio porque si no me gusta que haya desperdicio entonces qué bueno que prácticamente está acabando todo sólo queda el arroz de la lidia que la rota el día si no no sí porque ya supuestamente un año de experiencia para el arroz pero estaba muy bien si falló que el puso el arroz dice que fue hacer una batalla en tiktor ahí el olvido que esto digamos hay otros que han trabajado en otros lugares y la verdad que la verdad que en otros lugares no no es normal aquí en esta zona ni los alcaldes que no ni las alcaldías creo que tiene un poquito más de ingresos de posibilidad de hacer esto ni que era dinero de ellos y no que de la misma municipalidad de la gente impuesto y todo pero si a tamales les diera la gente va a acabar listo pero aquí ya hubo comida y la primera gente que pasaron hasta los niños llevaban unas platas botas de comida ahorita vamos a proceder quizás a unos concursos para que la gente gana a falta de postres y cierto y falta un postre concurso que le vaya un poquito la comida no es que el postre lo que ya tiene que ser para que una vez de que no puede que viene a la comer no se ha visto alguna gente que me iba con su plato ya y se va para la casita pero los que trabajan aquí pues sabe que quedan como esto más que todo para los que trabajan aquí para que se alivian en algo y entonces los postres ya va a dar si los postres pero hay que conseguir cuchillitos para repartiendo porque estas tuertas todas están como de las policías de cierre va entonces hay que proceder a partirlos para pero los bichos tienen que comer también y después vemos pero pero si hay que cambiar el teléfono cuando tiene 17 cargamos tiene que estar por favor si el él a ver qué colores que era chico si logró su bolsito la de pasada si no va a rezar al vayan no querían ir pero más que decía la gente de su de su de su moro que decía al final de probar ya de último ya frío me menos que se quedó en el horcito que salga vuelva y porque estaba quedó más suelto en primer paso este me preguntaban quién lo había hecho yo les decía que usted lo había hecho y otra me decía que era eso y me decían que si era casamiento yo les decía que que no que era moro dominicano que era la receta es de la república perdón de república dominicana eso y la gente le gustaba me decía que rico dame más rápido rápido y era bastante vaciar como cinco libras y yo recargue la boladita y fue lo más rápido y era como cinco libras bastante pero la gente le gustó la rochina también le gustó el arroz de la líder que siempre decimos que ponga a casa ahora también el arroz de seco de huecas y todos y el arroz del seco estaba bueno estaba rico estaba bueno y que si estaba rico sin querer la receta al chile al checo y por qué la estaba contando nos estaba contando un paso en la mañana así estaba el día estaba seco pero empezó a decir de que usted usted dice que una noche antes lo mandó a llamar dice le llamó por teléfono el chepe venía aquí la sede que quiero hablar con seriamente con bote y dice que él subió arriba a la segunda planta y que él llegó a sentarse con usted que ahí estaba a ver kiko el pop yance y usted y dice que le dijo que por favor y que le exigía que por favor hiciera y en ese momento ya es que yo no te creo el chepe y en ese momento iba pasando ya así le vamos a preguntar ya es verdad ya es de verdad si es que a mí me encanta más a ver kiko le encantó el pero ya siempre de acabar normal lo apoyó a los bichitos y le gustó cuando lo hizo allá en la en la presa porque ahí me acuerdo que íbamos a hacer la receta de él y si le gustó al bichito pero pero yo lo probé a saber va pero si era un fracaso pero ahora lo proveí me admiro que si le el arroz del seco pero le quedó bueno es que el seco es como una no me malo para la cocina malísimo también vaya este ok pero y dicho que tal les pareció lo que agarraron de comida ya feliz feliz yo me comí la mitad de un pan junto que estaba bien bueno sí sí todo estaba rico pero la intención es la que cuenta a veces y chico como esto quería ver yo cuéntenos qué le pareció la que qué le pareció lo que logró agarrar cómo estaba estaba bueno sí verdad ok y tía ya nejuela sigue dándole con todo batía ya está bueno va todo está bien rico sí 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 por allá veo a los bichos bichos y lograron agarrar comida y la calo veo bien calladito o sea que gracias a dios salimos cabal es que tus panes sin sin mentirte no los he probado en ninguna ocasión pero lo medio que cuando me das a probar cuando vas en el proceso son tan ricos sus 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 ok ya va mira ya va de celoso que sólo a bosta de crédito dice no pero les quedan buenos los panes eso estaba viendo me lo menospreciaron pero yo me quedé con ganas también de probarlo y hoy sí y hoy se bastante la verdad y vos te fijaste cuántas cebollas piqué quién hizo esto a mí sí me ha gustado y vos javi qué tal te ha parecido si es que todos saben rico yo me quedé con ganas también de probarlo yo tampoco ni cuando lo estaba preparando nada nada ni yo es que obviamente no lo podíamos probar porque era de partirse y como iba relleno se iba a destrozar pero se veía si tenía buena presentación pey por ahí anda viendo qué cucharea todavía ya no había otra opción solo el perro está comiendo pey ahí como que es conejo pero algo a nada va que era hueso ni modo pero sí gracias a dios salimos bien con todo el curtido casi no se fue va pero estaba rico y no no pues hasta hoy te estoy viendo de nuevo ay es que me fui a bañar no había agua no había agua y después me fui para la casa y me había quedado dormido ay dios qué raro el olorazo este me iba a traer a mi casa y dije ah no voy a comer ahorita es mi momento dijiste pero sí miren todo está muy bonito el ambiente que se está viviendo acá todo está muy lindo la gente comiendo en familia unos platicando que tienen tiempo quizás de no ver a sus familiares por ahí estamos conviviendo con la gente que ha venido a visitarnos acá a la sede del salvador 4k la verdad es que se siente bien bonito que nuestros familiares amigos y demás personas trabajadores del 4k plaga y todo vengan no sé la verdad ya voy a ver 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 ya voy a ver